Aleluya De la nada me formaste Soy polvo y tú eres No merezco tanta gracia Soy polvo y tú eres Jehová, Jehová, Liré Probes todo, lo llenas todo Jehová, 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 Liré Probes todo, lo llenas todo De la nada me formaste Soy polvo y tú eres No merezco tanta gracia Soy polvo y tú eres Jehová, 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 Jehová Tú lo llenas para mí Tú lo llenas más Que suficientemente para mí Tú lo llenas cada Tú lo llenas cada Tú lo llenas cada Eres majestuoso y poderoso Eres majestuoso y poderoso Santo Espíritu de Dios Eres majestuoso y poderoso Eres majestuoso y poderoso Eres majestuoso y poderoso Eres majestuoso y poderoso Santo Espíritu de Dios Eres majestuoso y poderoso Eres majestuoso y poderoso Eres majestuoso y poderoso Jehová llanó, Jehová lliré Provezo, lo llenas todo Jehová llanó, Jehová lliré Provezo y no me faltará nada Si tú estás presente, si tú estás presente Provezo, lo llenas todo Provezo